Y me acuerdo que hace un año exactamente, o bueno más o menos, hice un video en el cual respondí a la duda de que si se podía hacer streaming con la 1050Ti Por cierto que es un video que les gusta muchísimo o que les ha gustado, así que te agradezco por verlo Y pues obviamente también ha pasado el tiempo desde que hice ese video, pues realmente algunas opiniones mías han cambiado, así que empecemos Nosotros al momento que queremos empezar a hacer streaming o a crear contenido en diferentes plataformas digitales Tenemos que saber que debemos cumplir con ciertos requisitos al momento de hablar de nuestros componentes Y realmente fue lo que yo quise hacer Como les hablé en el anterior video, esta es mi primera PC Gamer, si le podemos llamar de esa manera Así que jamás había tenido una, y como somos nuevos en esto por tomar decisiones apresuradas, en la mayoría de ocasiones nos equivocamos Y fue lo que básicamente me pasó a mi, la verdad, con la mayoría de mis componentes Porque si somos honestos, yo la verdad quería streamear Desde un principio dije que, ok, con esta computadora yo quiero hacer streamings, incluso más que hacer videos en YouTube Y un año después me doy cuenta que tal vez estas especificaciones no son lo mejor Para hacer el contenido en vivo que yo quería y con la calidad que quería Pero bueno, básicamente esto te iré resumiendo durante todo el video Para que sepas donde fueron mis errores Bueno, vamos a empezar a hablar ya rápidamente de la gráfica 1050 Ti Después de un año de uso, lo primero que quiero que sepamos es que en Amazon la encontramos a 190 dólares Más o menos Creo que se encuentra realmente en un precio competitivo Pero tú te preguntarás, ¿competitivo para qué? Eso va a depender específicamente de lo que tú quieras hacer con esa gráfica Yo en este año lo usé para hacer streamings, editar todos los videos que ven aquí en mi canal Y también para distraerme obviamente con alguno que otro juego Todo esto lo hice con la 1050 Ti, con un i5 de octava generación Y también con 16 de RAM Esos son unos de los componentes que tiene mi PC Me di cuenta que al momento de jugar realmente se comportaba bastante bien la gráfica Durante todo este año jugué, pues yo que sé, al Formula 1, al FIFA Apex, Fortnite, Valorant También de vez en cuando Arc Como les digo, se comporta bastante bien Corre todos estos juegos a unas tasas de frames bastante razonables Así que yo la verdad estaba bastante, bastante contento Fue absolutamente todo, o bueno, casi a todo Pero bajándole algunos gráficos Que sí, algunos juegos ya tenía que bajar un poco en gráficos Pero bueno, se podía correr en la computadora ¿Han realmente me ayudado para todo lo que es edición de video? Yo me acuerdo que cuando no tenía la gráfica Los videos que hacía se exportaban en bastante tiempo Cuando la adquirí me di cuenta rápidamente del cambio Porque con la gráfica se exportaban los videos en cuestión de minutos A ver, a ver, obviamente también depende de qué video estés exportando Porque ya te digo yo Si se exportas un video a 4K y que pues no sé, dura como 30 minutos Pues igual y también le cuesta, ¿no? Pero para videos como los míos que duran básicamente entre 5 y 15 minutos Y que son exportados a una calidad de 1080, de Full HD Realmente con eso lo hace bastante bien Pero al momento de hacer streaming, pues... Creo que mi cara lo dice todo No me malinterprete, realmente sí puedes hacer streams Como les dije en el otro video Si pretendes jugar, yo que sé, a Warzone Y streamearlo, yo que sé, como 6 horas Todo eso, hacerlo a 1080, a 60 frames Pues realmente puede ser que tu PC explote Yo tuve problemas con un par de juegos, la verdad Cuando estuve streameando durante muchas horas Ya me daba cuenta de que la PC pedía ayuda Y también puede ser por mi procesador, la verdad no sé Porque es un procesador que funciona todavía muy bien Para tareas un poco más tranquilas Que no deben exigir tanto al computador Se nota que al hacer stream y jugar al mismo tiempo Pues le cuesta Ahora, obviamente, como les dije hace un rato ya Hay juegos que puedes streamear sin ningún inconveniente Unos de esos que me costan básicamente son Pues Valorant, FIFA Valgais y juegos que no estén exigiendo tanto al computador En todo momento Pero ahora, pues, tú tienes que responderte ¿Qué quieres hacer con esta gráfica? Si tú solamente quieres esta gráfica para jugar ciertos juegos O bueno, sí, la mayoría de juegos Pero sacrificando algo de gráficos Pues dales una tarjeta que está bastante económica, la verdad Y que te va a dejar jugar básicamente a casi todo Y eso les digo, sacrificando un poco los gráficos Obviamente esto combinándolo con un buen procesador Con buena RAM y todo lo demás Creo que me hago entender Tú no quieres para editar videos para tu canal de YouTube Que sean sencillos y que no siempre vayas a editar algo de 4K O cosas así muy pesadas o exigentes Y pues no quieres gastarte mucho Yo realmente te recomendaría esta gráfica Si haces videos como los míos que son a 1080 Y que realmente no son de una duración extensa Pues podrías usar esta gráfica y ayudarte a crear contenido por YouTube O ciertas redes sociales Pero ahora, a ver Si tú quieres streamear A la mayoría de juegos a la mejor calidad Realmente yo te diría que busques otras alternativas Porque realmente esta gráfica no está hecha para crear contenido en streaming O crear directos Para hacer transmisiones en vivo necesitamos algo más potente Algo más fuerte Esta gráfica no es para crear contenido hoy en día Tenemos que darnos cuenta que lleva ya como 6 o 7 años en el mercado Y tenemos que saber qué es lo que podemos hacer con ella y qué no Como les dije, si quieres jugar y eres un jugador ocasional Que no le importaría reducir gráficos en cualquier videojuego Pues realmente sí te puede servir esta gráfica Pero si tú quieres hacer contenido, streamear, hacer videos a la mejor calidad Déjame decirte que esta gráfica no es para ti Deberías enfocarte en otra gráfica que tenga más prestaciones Así sea mucho más cara Pero que tú sepas que con esa gráfica exclusivamente Vas a poder hacer streaming Si hay algo que te quiero dejar en este video Es que realmente nos apresuremos al momento de adquirir nuestras componentes Porque al momento de apresurarnos Podemos encontrar cualquier gráfica que está a un descuentazo O algún procesador Y por el impulso lo compramos Pero después lo probamos Y nos damos cuenta de que no funciona para lo que nosotros queríamos Es en perspectiva después de estar un año con las 10.50Ti Realmente voy a seguir usando Es lo que tengo En un futuro si me gustaría poder evolucionar Alguna otra tarjeta que me deje hacer streaming Con mayor comodidad Así que no tengamos ningún inconveniente Si el video te gustó puedes dejar una manita arriba Suscribirte y activar la campanita Para que no te pierdas ningún video que hacemos por acá En la descripción van a estar todas mis redes sociales Por si quieres seguirme en algún lugar Y que así podemos estar un poco más en contacto Y más que decir pues nos vemos en el próximo video o stream Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil